Saludos amigos, aquí Carlos. Me siguen preguntando sobre la siembra de la papa en macetas. Es un tema que ha llamado mucho la atención. He visto inclusive que otros canales también han estado grabando sus videos con relación a este cultivo. Yo lo estoy haciendo en un ambiente controlado, en macetas. Había decidido hacer solamente dos videos, pero ya este es el tercer video, ¿verdad? ¿Qué hago? Número uno, sobre la siembra. Número dos, varias preguntas que me hicieron. Este tercero que también tiene que ver con preguntas que ustedes me están haciendo en estos días. Y eventualmente vamos a hacer el de la cosecha. ¿Ok? Así que lo que me están preguntando esta semana en realidad es cómo yo voy cubriendo la papa según ella va creciendo, ¿verdad? La planta. Así que eso te lo voy a contestar hoy en la pregunta de la semana. Bueno amigos, miren, la pregunta es cómo yo voy enterrando la papa según, o la planta de papa según ella va creciendo. Porque hay distintos métodos y entre los distintos métodos yo les puedo mencionar a ustedes los tres principales, ¿verdad? El número uno es el llevar a la papa a la siembra en un banco o en un tículo y entonces según la planta va creciendo, tú le vas acercando tierra según el desarrollo de la planta. Eso es una forma, ¿verdad? La planta va creciendo, tú le vas acercando la tierra. Otro de los métodos es entonces sembrar la papa en profundidad y entonces dejarla, cubrirla mucho y dejar que la planta vaya subiendo, subiendo, subiendo porque ella va a buscar y va a salir. Ese yo como que no lo quise hacer porque me preocupaba un poquito más la parte de control de observación, de yo ver que en realidad la papa está creciendo, que está pasando debajo de la tierra sin tener que esperar muchísimo tiempo. Y si se me daña la semilla y demás, pues no enterarme hasta que sea muy tarde. Así que yo he decidido entonces utilizar la técnica de dos tercios, ¿verdad? Que es que yo pongo dos tercios del envase lleno de tierra, coloco la papa, ¿verdad? La entierro, la calmo un poquito y la entierro y luego la voy cubriendo hasta que llega al tope de la maceta y entonces ahí queda totalmente tapada la parte de las raíces. Esa es la forma que yo lo estoy haciendo, es la que encuentro más práctica, pero nada, vamos a verlo ahora directamente en el huerto. Bueno amigos, miren, si ustedes se fijan ya las plantas de papa van surgiendo sobre la tierra y según yo le he ido aportando tierra, porque si se fijan esto estaba mucho más abajo, estaba a una tercera parte y ya está bastante cerca, quizás a unas 4 pulgadas diría yo, del top o 4 o 5 pulgadas del tope del envase que estoy utilizando. Y se ven por aquí de una sola papa que sembré, como van surgiendo ya 4 brotes, ¿ok? Entonces esto que está acá, yo lo que voy a hacer es que siempre le estoy aportando tierra mientras ellas van creciendo, yo le sigo aportando. Esto para mí es un proceso interminable hasta tanto, ¿verdad? Le sigo añadiendo con mucho cuidadito, no le hace nada que cubra un poco la planta. No le hace nada, ya va a seguir creciendo, vamos a echarle un poco más para que ustedes vean con la tranquilidad y seguridad que yo lo hago, ¿ok? Así le voy echando, ¿ok? Y esto lo voy a estar haciendo hasta que llegue acá arriba donde yo quiero. Luego de eso ya la papa vendría quedando prácticamente, recuerdan que nosotros sembramos a dos terceras partes, pero yo escarbe. Así que prácticamente va a quedar cerca de la mitad del envase que estoy utilizando, que es bastante profundo. Eso me da oportunidad de que tanto raíces saigan para abajo como a las mismas plantas que van surgiendo y van subiendo, pues también vaya echando raíces y que tenga un proceso de raíces bien grande. O sea, que tenga más raíces y entonces tengo mejor oportunidad de que me eche papas. De nuevo, esto lo estoy haciendo de manera experimental en mi huerto. Estas son papas Yukon, esto no es una papa que comúnmente nosotros la sembremos acá. De hecho, el proceso de siembra de papas acá es un poquito complicado. Vamos a ver los resultados, pero el método es un método que entiendo que de todos los métodos que yo he visto para sembrarlos así en macetas es más práctico, ¿ok? Así que lo voy a dejar aquí para entonces continuarlo o terminarlo más adelante cuando ya estemos prácticamente para la cosecha porque no quiero extender esto ni hacer muchísimos videos, sino que ustedes vayan viendo cómo el proceso se da y si lo están haciendo, pues lo puedan seguir conmigo. Bueno amigos, ahí lo tuvieron, ya vieron, esa es cómo yo lo hago, ¿verdad? La parte, lo que yo le llamo los dos tercios, dos tercios de tierra, ¿verdad? O del sustrato que voy a utilizar para el crecimiento de la papa. Escalmo un poquito, la coloco, la planta empieza a surgir y según yo veo que la hojita empieza a asomar sobre la tierra, le sigo cubriendo, cubriendo, cubriendo hasta que llegue al tope de la maceta. Y una vez ese proceso se dé hasta el tope de la maceta, entonces ya yo me olvido y dejo que la planta crezca, obviamente ejerciendo los controles y cuidados sobre el riego y sobre el control de humedad, hasta que entonces llegue el momento del cultivo de la papa, que va a ser luego de los tres meses y nosotros vamos a ir viendo que la planta se va a deteriorar un poco, quizás florece y luego se empieza a secar. Así que vamos a esperar eso y entonces grabamos el video de la cosecha con el resultado que nos dé. Así que nada, suscríbete al canal si no lo has hecho, si te ha gustado y te sirve este video, le das al me gusta y no olvides ver los otros videos que he grabado sobre el tema de la papa, son muy interesantes, son muy prácticos, yo trato de hacerlo de esa manera sencilla que tú lo puedas aplicar. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!